Tenemos en sí el cuerpo, pero queremos que lo encuentren, y que si lo tienen que cremar, nos entreguen las cenizas. Rebeca lleva dos meses sin saber dónde está el cuerpo de su abuela. La mujer de 93 años falleció a causa del coronavirus justo en los días más caóticos que vivió Guayaquil durante esta pandemia. No pudimos conseguir oxígeno ni nada porque todo estaba colapsado. Entonces ella fallece a las 8 de la noche. Y ahí comenzó el vía crucis de estar llamando por teléfono al 911 cada 30 minutos para que vayan a retirar el cuerpo. Le dieron a mi tío un registro, un número, y yo llamé con eso al 911, pero me dijeron que no, que tenía que ir a Medicina Legal a pararnos ahí, a que nos den información sobre mi abuelita. Ha pedido ayuda por varias ocasiones a las autoridades. Las redes sociales han sido su única vía para denunciar su caso. Y me llamó recién el antropólogo la semana pasada. Tuve que volver a repetir lo mismo y volver a enviar a WhatsApp las mismas imágenes. Gracias a Dios encontramos una radiografía dental que se había hecho hace poco. Entonces eso también nos sirvió, pero él me dijo que se pueden demorar quizás un mes o un poco más porque tenían bastantes cuerpos. Ahora lo único que espera es que el cuerpo de su abuela esté dentro de los contenedores que llegaron a criminalística, con decenas de fallecidos que aún no son identificados. Yo sé que no está ahí mi abuela, pero me parece una falta de respeto y consideración porque un cuerpo no se puede perder así nomás. O sea, el sufrimiento que pasa mi papá, mi tía, mis tíos, nosotros que somos los nietos. O sea, no me parece correcto porque ni un animalito de la calle se lo trata así. Sobre esto, el jefe de criminalística, Mario Corrales, aclaró a Ecoavisa hace unos días que este proceso está en manos de la fiscalía. Ponemos en conocimiento del señor fiscal. El fiscal dispone de lo pertinente con respecto a los cadáveres que, de acuerdo a las restricciones del COE, los cadáveres serán inhumados legalmente en un cementerio. Mientras tanto, el director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Milton Zárate, indica que la identificación podría tomar varios meses. El tiempo que puede tardar todos los casos es de tres a seis meses por el volumen de muestras a procesar. Meses en los que los familiares solo podrán seguir rezándole a la foto de sus fallecidos hasta encontrar sus restos.